Vives pegado a una noticia Sabes que el calor ya no asfixia Vives tener tú la razón Y en esto corazón Aquí no pasa nada raro Mientes para recordar Gastas para disimular Rompes con todo a la vez Pero no sabes que Detrás de un hombre hay un cadáver Debes jugar a enseñar Las cartas para así demostrar Que el juego sucio puede empezar Cuando el que viene está No se preocupa de sí mismo No se preocupa de sí mismo No se preocupa de sí mismo Tú, tú, tú Vives pegado a una noticia Sabes que el calor ya no asfixia Dices tener tú la razón Y en esto corazón Aquí no pasa nada raro Mientes Gastas Rompes Dices Tú, 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 tú Vives Tú, 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 tú Tú, 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 tú Gracias por ver el video.